Bueno amigos, esto es algo que a la derecha pues por supuesto no le gusta para nada porque se trata de reconocer también logros que ha tenido la cuarta transformación a través del presidente López Obrador. Uno de ellos son acerca de los seis puntos que reduce la brecha ni más ni menos que entre los pobres y los ricos. Esto lo destacó el presidente López Obrador a través de la mañanera y está bastante interesante porque pues sí, al presentar lo que son los resultados de la encuesta nacional de ingresos de los hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o sea el Inegi, el presidente López Obrador destacó que la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha reducido, sí, en seis puntos en lo que va de su gobierno y todavía falta mucho porque esto sin duda alguna pues todavía se queda lejos de lo que es la realidad, de lo que la distancia que hay entre estos dos estratos sociales sin embargo pues bueno ahí va avanzando poco a poco porque por ejemplo en 2016 los más ricos tenían ingresos 21 veces más altos que el, pues sí, que es el nivel más bajo mientras que hasta julio del 2022 esa brecha se colocó en 15 veces. Fíjense ustedes que la mañanera de esta semana, bueno pues el mandatario federal destacó que esta encuesta realizada cada dos años y que en el más reciente de julio del 2022 los resultados mostraron que nuestra política de bienestar funciona fue lo que dijo López Obrador, López Obrador señaló que el estudio muestra los ingresos trimestrales de la población y con base en las conclusiones del estudio del Inegi el presidente pues presentó 12 puntos que evidencian a un aumento en el bienestar de las personas en particular de los más vulnerables. El ingreso laboral para 10% de los hogares más pobres dijo pues se incrementó, se incrementó en promedio 29% del 2018 al 2022 en términos reales el tiempo que llevamos hasta julio del 2022. También mencionó que por ejemplo por programas del 2018 al 2022 se dio un aumento real del 24% para 10% que de la población más pobre en comparación en el periodo 2016 antes de que llegara a la presidencia de la República ese indicador se redujo 17%. Y qué más mencionó el presidente. Bueno, él dijo, es decir, la inversión a los pobres mientras 2016 a 2018 se redujo 17%. Nosotros lo aumentamos desde 2018, sí, sí, en los gobiernos del PRIAN, del PRD, más que nada del PRIAN bueno, lo que es Peña Nieto, el PAN, el PRD nunca ha estado en el gobierno, pero bueno, el PRIAN mejor dicho, lo aumentamos de 2018 a 2022 y 24% en términos reales fue lo que dijo el mandatario mexicano. En sus primeros cuatro años de gobierno siguió las becas para el 10% más pobre, aumentaron 187% en cambio del 2016 a 2018 se redujeron en 55%, no solo no se incrementaron, hubo una reducción, sí, para el siguiente décil más pobre, las becas se incrementaron en 15% de 2018 a 2022, mientras que en los dos años previos a su organización, cuando estaba Peña Nieto, disminuyeron 0.2%. En cuanto a salarios de 2018 a 2022, el aumento para el 10% más pobre fue de 41% en términos reales, mientras que desde 2016 a 2018 se redujo en 5% en términos reales, para el segundo décil, esta cifra fue 15% de aumento de solo 3% y de solo 3% de aumento en los respectivos periodos. Fíjense ustedes que el 10% más pobre recibió por trabajo independiente en el periodo de López Obrador un aumento de 19.1% en sus ingresos, mientras que de 2016 a 2018 fue de 15.4%. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres ha disminuido, esto más que nada en cuanto al tema de la desigualdad, en 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, en 2022 se redujo a 15 veces más. El presidente agregó que los más pobres hoy ganan 20.4% más que en 2016 en términos reales y destacó que los ingresos de los más ricos del país decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo, es el único décil con variación negativa, aunque aclaró de 2020 a 2022 tras la pandemia ya aumentaron sus ingresos en 7.8%. También hay que destacar que por concepto de aguinaldos y reparto de utilidades, el incremento para 10% de la población más pobre fue de 16% entre 2018 y 2022, mientras que en el periodo previo decreció en un 1.9%. López Obrador resaltó que por programas del bienestar que se permitió que del año 2018 al 2022, los adultos mayores incrementaron su ingreso promedio trimestral por persona de 20.322 pesos a 23.738 pesos. Entonces todavía es muy poco, pero bueno, de todas maneras es un avance que se está teniendo, digo, muy poco porque en comparación de como se había dejado también de administraciones anteriores, hay que todavía seguir avanzando, pero bueno, entre la población indígena o que hable alguna lengua indígena de 2018-2022, porque esa no lo necesita obviamente, ¿verdad? Esa sí tiene, vaya que sí tiene bastantes ingresos por aquí y por allá. Pero bueno, entre la población indígena o que hable alguna lengua indígena de 2018-2022, pasó de un ingreso trimestral por persona de 16.905 pesos a 18.428 pesos, es decir, 9% más en términos reales, mientras en el campo los más pobres aumentaron su ingreso 20%, alguno de los resultados que concluyó el mandatario en la mañana. Así las cosas en ese tema, se reduce un poco más lo que son los márgenes entre la desigualdad, que tiene que ver con los más ricos y los más pobres. Entonces, reduce este porcentaje que hay básicamente de entre los que más tienen y los que lamentablemente tienen una situación más difícil para sobrevivir en el México de hoy en día. Bien, pues así las cosas. ¡Gracias!